El asesino de Wisconsin cantaba en su grupo de punk neonazi temas llenos de rabia y odio. El FBI cree que no actuó solo y busca ahora posibles cómplices. Este ataque se produce solo unos días después de la masacre en un cine de Denver y ninguno de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos se ha atrevido allí a abrir por el momento el debate sobre las armas. Es el asesino de Wisconsin tocando la guitarra con una de sus bandas, odio definitivo. Como decoración de fondo, una bandera con una esvástica y la cara de Adolf Hitler. Entre el público, más cruces gamadas y simbología neonazi. Aquí volcaba parte de su rabia, aunque en los últimos meses lo había hecho sobre todo en Internet, con comentarios que a la vista de lo sucedido sonaban premonitorios. Deja de esconderte detrás de tu ordenador o de poner excusas y actúa. Un perfil en Internet con el que incluso quiso reclutar gente y que ya ha sido cancelado, aunque su contenido ha sido copiado por la policía, también analiza lo que encontró en su apartamento. Se sabe que aquí compró la pistola semiautomática que usó en el ataque y que la recogió tan solo unos días antes. Todavía no está muy claro el papel de este otro hombre, al que se busca contrarreloj. Piezas de un puzle que se intentan encajar con su imagen de ex sargento condecorado seis veces, aunque expulsado del ejército por emborracharse estando de servicio y dejar su puesto. Lo que parece claro es que la Casa Blanca, ya casi en campaña electoral, no quiere sacar el espinoso tema de endurecer el control de armas. Debemos mirar en nuestras almas para encontrar maneras de reducir esta violencia. Violencia que ya tiene un nuevo héroe, este hombre, el líder de la comunidad sija atacada. Se ha sabido que antes de recibir un tiro en la cabeza, intentó defender a los suyos con lo único que tenía a mano, el cuchillo con el que estaba untando mantequilla.